Parte número 2 de la entrevista, Intendente. Vamos a otra cosa. Quería una opinión respecto a lo que ha sido este lanzamiento ya oficial, porque ya hace mucho que se viene hablando, nosotros acá lo hemos tenido ya, perdí la cuenta cuantas veces, a las autoridades, digamos, diputados, senador, nacional, estamos hablando de Luis Juez, como así también de Rodrigo de Loredo, como otros funcionarios que han venido a nuestra ciudad, pero veíamos que este martes se hizo este lanzamiento oficial de la candidatura como candidato a gobernador de Luis Juez y por otro lado, ya presentándolo como candidato a Intendente oficialmente, a Rodrigo de Loredo. Así que, una opinión. ¿Estuvo ahí usted primero? Sí, por supuesto, porque acompaño muy honrosamente, y la verdad que tengo la enorme satisfacción y la enorme responsabilidad de estar como candidato también a legislador provincial, acompañando a Luis Juez y a Marcos Carazo, que es candidato vicegobernador, y en esta extraordinaria dupla que es precisamente juez gobernador de Loredo Intendente. Entonces, la verdad que sí estuvimos ayer, tuvimos, la verdad que desbordado estaba el general Paz Jr., esa cancha de Vázquez, que estaba hermosa, y con la presencia de tres precandidatos a presidentes de la nación de nuestro espacio junto por el cambio, que fueron precisamente a realmente apoyar a Luis Juez y a Marcos Carazo en este desafío de demostrarle a los cordobeses lo que somos capaces de hacer cuando nos ponemos objetivos claros, cuando nos ponemos a trabajar sobre las cosas que nos duelen de Córdoba y custodiando las cosas que están, que se hicieron, que se hicieron bien. Gerardo Morales, Patrice Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, los veíamos ahí los tres juntos. ¿Cómo leemos eso? Bueno, eso somos juntos por el cambio, ¿no? Eso sucede en nuestra provincia de Córdoba, eso sucedió en otras provincias. Gerardo Morales acaba de ganar la elección provincial en Jujuy, ¿no? Y la verdad que es lo que va a pasar el 25 de junio en Córdoba, juntos por el cambio va a gobernar Córdoba, juntos por el cambio el 23 va a ganar y va a arrasar la ciudad de Córdoba, Rodrigo de Loredo va a ser el intendente. Por eso es la dupla, la firmeza de entender que, bueno, la capital es prácticamente el 40% del electorado está en la ciudad de Córdoba y hay que custodiarlo, hay que defenderlo con uñas y dientes y trabajar nosotros muchísimo en la provincia para ganar la gobernación con Luis Juez, con una representatividad de más de 15 intendentes que vamos, muchos de nosotros, vamos tres intendentes en la lista como candidatos a legisladores provinciales y en lugares muy expectantes, como el intendente de Mortero, José Brías como el intendente de Arias, Matías Godenovic, después en los departamentos tenés 12 intendentes que van a defender sus territorios, que son intendentes que han gobernado sus ciudades prolijamente, que son exitosos, que han generado políticas públicas muy convenientes para los vecinos y van a ser legisladores departamentales, como en el caso de realmente de Huincar Renancó, Oscar Saliba, como en el caso del departamento de Río Cuarto, Ariel Grich, como en el caso de otros departamentos, como el intendente César Abdale de la Bulaya, el intendente de Soto, Fernando Luna, el intendente de Fernando Brasca del Norte, la verdad que todo es un aporte de muchísima experiencia, pero por sobre todo queremos ejercer desde la legislatura esa igualdad de oportunidades y de condiciones que tiene que tener el interior profundo, que por más que muchas publicidades digan o se diga en algún discurso que nosotros somos igualitarios para todos, no es así. Los intendentes que no son del color político del gobierno de Schiaretti no recibimos lo mismo que reciben los intendentes de Unión por Córdoba o Hacemos por Córdoba, que se llaman en este momento, no es lo mismo. Es decir, nosotros si fuera por eso, hace del 2018 que tendríamos que tener la obra de cloaca terminada y la siguen pateando y la siguen pateando. En el mientras tanto, si vos sumás el gasto de los vecinos de Barrio Norte, de Barrio Meguino, de desagotes, en todos estos años, cuando tenían la obra terminada de su red domiciliaria, ¿cuánto significa para el vacío de la familia? Sin embargo, todos esos fondos están concentrados en la capital, porque estratégicamente generaron un candidato gobernador desde la capital pintando cordones y haciendo mucho más angosta las calles del centro de Córdoba. Los policías que no están en Hernando, o en Río Tercero o en Villa María, están en Córdoba haciendo de custodio al candidato gobernador de Hacemos por Córdoba. Los médicos, que no terminan de entender los sueldos que cobran, no vienen al interior porque no hay forma de que vengan. Y así todo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de los docentes? ¿Qué vamos a hablar de los jubilados de la provincia? Entonces, hay muchísimas cosas que nosotros queremos tomar como desafío, porque entendemos que los cordobeses tenemos un potencial enorme. De hecho, nosotros estamos acompañando la lista de Luis Juez y de Marcos Carasso, de Juntos por el Cambio, porque hemos generado acciones precisas, acciones y políticas públicas y privadas que permitieron a nuestras ciudades crecer y desarrollarse, y los toman como buen ejemplo. Entonces, hay mucho para aportar, hay mucha pobreza para realmente tomarla como desafío y generar acciones que nos permitan sacar a toda esa opresión de nuestros ciudadanos en esa situación. Y, obviamente, generar cuatro o cinco ejes que son los más importantes y, fundamentalmente, generar la Córdoba que queremos. Tenemos una Córdoba que debe funcionar al 100%, no al 50% como lo están haciendo ahora, por la opresión, por pagar los impuestos más caros de todo el país y por acciones que muchas veces se han dejado de generar, en donde Córdoba debe seguir siendo el faro del país y no estar postergada, siendo la provincia que más pobre ha generado. Intendente, escuchaba a Luis Juez y decía, entre diversos temas, que obviamente fue marcando como ejes, pero se focalizó más en hablar en lo que hace a seguridad y educación como dos puntos centrales y principales. Bueno, a ver, es clarísimo, cuando el gobierno pierde y retira presupuestos de la educación, genera indirectamente pobreza, porque la educación es la señera del ascenso social. Las personas que no se educan, que no tienen la igualdad de oportunidades, porque, a ver, el peronismo de Córdoba siempre se lavó la boca diciendo la justicia social es justicia social, pero la justicia social se viene perdiendo hace rato, hace 24 años que se viene perdiendo. Porque, andá a preguntarle a un docente cuánto cobra, está también dentro del parámetro de la pobreza, si vas a ver el sueldo que tiene un docente. ¿Qué podemos decir con respecto a cuando escuchamos declaraciones que afirman que están dentro de los que están mejores pagos comparado con otras provincias, intendente? Bueno, que me diga el ministro que, a ver, no se puede ser, a ver, ser miembro de un sindicato docente y después ser ministro, eso fue una buena estrategia, pero la verdad que ha terminado con la educación de Córdoba, ha terminado con la educación de Córdoba. A ver, una sociedad que no se educa, una sociedad que no se capacita, una sociedad que no se tecnifica, una sociedad que no se le presta la herramienta para estar a la altura de la demanda de generación de empleo genuino, lamentablemente el sistema te saca solo. Bueno, eso es lo que ha hecho el peronismo representado de Unión por Córdoba o de Hacemos por Córdoba, que trata de cambiarse de nombre para no identificarse, pero en definitiva es lo que hicieron. Es lamentable, ¿no? Me da mucha pena porque la verdad que la educación privilegiada, es decir, y hablar de la docta, de la Universidad de Córdoba, hablar de las posibilidades que tuviste vos, que tuve yo, que venimos de familias humildes de poder haber estudiado, de poder habernos capacitado, que de hoy hay mucha gente que esa posibilidad no la tiene y le va a tardar muchísimo tiempo en que la pueda llegar a tener. Entonces, esas son las problemáticas que hay que abordar. ¿Y sabes cómo se logran? Bueno, utilizando los fondos como corresponde. No para financiación de, qué sé yo, las guardias de seguridad que tiene el Intendente de Córdoba, ni tampoco para la utilización de las redes o el pago de TikTok o el pago de todas las redes que hace uso y abuso de los gastos de la plata de los cordobeses y transformarlo en lo que tiene que ser, en el pago de los sueldos de los que corresponde, de los docentes, de los jubilados, de la policía, porque la policía no puede hablar. Porque hoy cualquier legislador amigo del panal llama y, bueno, la policía no puede hablar, no puede quejarse, están atados de pie y mano. Entonces, hace falta devolverle a los cordobeses el valor de sus instituciones. Intendente, con respecto a la parte netamente política del armado de las fórmulas, hemos escuchado que también ha sido otro de los temas que han llamado la atención, cómo se han armado las fórmulas, tanto sea para gobernador y vice, como para intendente y vice, con estas dos figuras que pertenecen a la Unión Cívica Radical, que, por ejemplo, si podemos citar, que la escuchábamos a Patricia Bullrich diciendo que se trata de, en realidad, dos figuras del radicalismo, traidor y una traidora, que también coincidían otras figuras de la Unión Cívica Radical. ¿Usted qué nos puede decir? A ver, la decisión de Miriam Prunotto, si a eso te referís, que es la candidata a vicegobernadora de Martín Jarjora, es la intendente de Juárez Selman, es decir, no es la Unión Cívica Radical. Ella tomó decisiones siempre, pero a nosotros no nos preocupa eso. El grueso del radicalismo, a ver, resistió todo lo que dijeron los medios de comunicación, que juntos por el cambio en Córdoba no iba a durar, que Luis Juez y Rodrigo de Loredo se iban a pelear, de que el armado de la lista iba a terminar destrozando la alianza. Eso no sucedió. Para nada. Y sabe que lo que se fue son decisiones personales de lo que se fueron. Y sinceramente nosotros precisamente nos quedamos con los valores, los valores del equipo, los valores del trabajo en conjunto, los valores de compartir, de dirimir los espacios, porque sí, los espacios se discuten. Es decir, hay gente que tiene sus méritos y pretenden estar. La cobija de una lista provincial es corta. Entonces es muy difícil que encima entre cuatro partidos políticos te pongas de acuerdo para que todos estén adentro. Y que me diga alguien en la historia si alguna vez las listas terminaron de armarse a la una de la mañana toda la vida. Si alguien lo dice es porque no conoce la realidad o está queriendo vender algo que le dictan desde el panal. Entonces, nada, nosotros no tenemos en ese sentido nada que aclarar. Tenemos la enorme tranquilidad de que está la mejor lista, la mejor representatividad del federalismo cordobés. ¿Por qué? Porque la gente que está participando, el que está dentro de las listas de candidatos a legisladores provinciales como departamentales, está la mejor representatividad del federalismo cordobés. Y en ello se va a diseñar, bueno, esa representatividad del ciudadano común. El que vive acá en Hernando, ese que hoy no le terminaron la obra de cloaca, ¿me entendés? Va a poder decir, fíjate, yo voy a tener una representación en donde se deciden las obras públicas que deben ir a donde corresponde. Y no, como hacen ahora, de decir, che, bueno, no, Botazo está con delores de Olvídate. Se la terminamos el día de Ñaupal. No es así. No es así. Porque verdaderamente, ni que hablar localidades y poblaciones del norte. Ni que hablar. Hay muchas que no tienen agua potable. Entonces, bueno, es una cordoba que duele y nosotros vamos a proponer acciones concretas que saquen inmediatamente el pie de la cabeza, los que quieren producir, el pie de la cabeza, los que quieren generar industrias, el pie de la cabeza de los emprendedores, los que quieren generar trabajo genuino, que es precisamente lo que este feudalismo no está permitiendo hacer, ¿no? Intendente, como última pregunta para cerrar, porque si no, se hace el otro día acá, en la plaza, para cerrar. Digo, y me deben estar llamando, pero yo pongo modo avión en el celular, Intendente, no le quepa la menor duda, saco el modo avión y estalla el teléfono. Digo, como última pregunta, hoy lo tenemos como intendente, hemos tenido la posibilidad de conocerlo a lo largo de estos casi ocho años que se van a estar cumpliendo, si Dios quiere, el 10 de diciembre. Los hernandenses lo han acompañado para que sea el principal mandatario de la ciudad. Digo, ¿cómo va a ser Gustavo Botazo como legislador? ¿Cómo lo tenemos que imaginar, cómo se imagina usted en ese rol que siempre hablamos que se tratan de cuestiones distintas, una cosa el poder ejecutivo y otra cosa el poder legislativo? Entonces, ¿cómo se ve usted trabajando en la legislatura? Bueno, precisamente, por mucho de lo que hablamos anteriormente, tiene que ver con tratar las problemáticas del interior y de esta Córdoba que es tan importante recuperar y sacarla bien a flote porque es el faro del país, porque tiene un potencial productivo enorme, porque hay que generar las condiciones precisas al sector inversionista que es el que genera agregado de valor, el que genera precisamente la mano de obra calificada, que es el que genera salarios, hay que sacarle el pie de encima, hay que sacarle el pie de encima con esa opresión de pagos de impuestos más caros que tenemos de todo el país, hay que generar las obras de infraestructura que hacen falta, ¿cuántas veces se habló del Manicero 2? Este que viene de la Ruta 9 para que llegue a Hernando, para que toda esa nueva industria que se está instalando y el nuevo parque industrial pueda tener accesibilidad para brindarle a aquellos que quieran invertir en Hernando o en cualquier punto de la provincia de Córdoba tengan las condiciones y que no, que realmente generemos ese vínculo entre lo público y lo privado en donde definitivamente un Estado provincial, municipal, trabajen de manera conjunta con las casas de altos estudios, en donde podamos capacitar, en donde podamos trabajar con los programas de pleno empleo, donde podamos dar posibilidades a todos, donde tengamos la capacidad de incluir a muchos que quedan fuera del sistema si no los buscamos, si no hacemos el paneo de aquellas personas que no pudieron capacitarse, pero hay que incluirlas, hay que traerlas, entonces todas esas decisiones pasan precisamente por la legislatura, entonces yo me voy a ocupar de eso, yo me voy a ocupar de generar igualdad de condiciones, hacer realidad lo de la justicia social, no solamente en pancartas o en publicidades, la justicia social se construye todos los días y se hace con acciones concretas, entonces, bueno, precisamente se hace no gastando en donde no se debe gastar y te aseguro que seríamos otra provincia. Intendente, le voy a dejar una pregunta para otra nota, puede ser, una pregunta que viendo así en el departamento por ejemplo, muchas veces hablando con vecinos de localidades más pequeñas siempre plantean esto de que quieren tener un médico de forma permanente, cuando uno habla con las intendencias o que son comunas, nos encontramos con que describen lo que significa el costo de tener un médico constantemente y por eso también la presencia de hospitales de carácter regional que hay en la provincia, pero muchas veces no es lo mismo que tener un médico de forma constante, ese es un problema eterno, por ejemplo, hablaba con Daniel Torres y él decía cómo se podría articular o gestionar algo que esté relacionado con aquellos que son egresados y que pudieran trabajar posiblemente dentro de esas localidades dos o tres años supongamos, que estuvieran como obligados. Yo digo, ese tema que es una pregunta que se va repitiendo en muchas localidades cuando llegan las épocas de elecciones de las localidades en los municipios, digo que ese es un tema eterno, y muy difícil por el tema de cómo se financia. Bueno, vamos de nuevo, hay que direccionar los fondos y los recursos donde corresponde. A ver, está muy bueno tener hospitales nuevos, pero hay que dotarlo de recursos humanos. Recursos humanos, precisamente, vamos de nuevo, tenés que generar las posibilidades de que todo el mundo pueda tener accesibilidad de educación y calidad educativa. Pasa por ahí, ¿no? Entonces, hay que empezar al revés. Hay que pensar al revés. Bueno, hay que rediseñar, por supuesto, lo que es el Ministerio de Salud de la provincia, que se da por hecho que no funciona. Nosotros tenemos una categoría aquí de hospital que nos limita totalmente la prestación de servicios, porque es de nivel uno. Y tenemos el recurso humano, tenemos la infraestructura para estar en otra categoría, pero necesita recursos. Entonces, imagínate vos aquellas localidades que no tienen ni siquiera eso. Que siguen con un dispensario. Sí, sí. O un centro de salud. Exacto. Es muy difícil. Es muy difícil, pero tiene que ver con recursos, con infraestructura y recursos, pero sobre todo recursos humanos. Recursos humanos que tengan las condiciones para poder estar en donde debe estar. No pasa por otra. La última, Intendente, y cierro. Los docentes tienen una expectativa muy alta en estas elecciones también relacionado con mejorar sus ingresos en un país que está destruido por la inflación que estamos teniendo, que obviamente es una consecuencia de las medidas económicas. No hay otra forma de describirlo, es una consecuencia de eso. Pero con una realidad que siga como estamos. ¿Cómo se hace para mejorar eso? Los sueldos. Porque a todo el mundo le pasa lo mismo, digamos, no es solamente el sector público, es el sector privado. Bueno, precisamente, vamos de nuevo, hay que, o sea, los recursos están, lo que pasa es que están en otro lado. Están los recursos que están en otro lado. Pero están en Córdoba, en la ciudad capital y en el centro, no en las periferias. Ahí están los recursos que no están en otro lado. A ver, está bien, hay que tratar de leer medios periodísticos que no sean oficialistas porque si no te viven pintándole cara y mintiéndote todos los días. Si está el boletín oficial, está lo que gasta Yariora en TikTok, te estoy contando, está lo que invierte en su oficina nueva, está ahí. Nosotros, o sea, no nos sobra absolutamente nada. Somos buenos administradores, por eso estamos como estamos. Entonces, estas ciudades están como están porque son buenas administradas. Bueno, la provincia se ve que no porque no llega a pagar los sueldos que corresponden a sus docentes. Y la inflación que también es generada por el kirchnerismo, por el populismo, lamentablemente, bueno, con esta cuestión de patearla para adelante, patearla para adelante, patearla para adelante, no hacen lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque quizás convenga no generar ascenso social, que es lo que te da la educación, que es lo que te da la posibilidad de estudiar o de tecnificarte o de poder prepararte para el mundo que se viene. Entonces, pasa por ahí, es reestructurar el presupuesto provincial y que vaya donde tiene que ir y que no se invente para sostener la continuidad, la continuidad, la continuidad, la continuidad, la continuidad de 24 años de un gobierno que nos ha empobrecido, que ha tenido muchos aciertos en obras públicas, pero que se ha olvidado de otras cosas que son fundamentales. La última, ultimísima, con esto cierro, yo digo, la última es el título. ¿Cómo es? Con una palabra o con poquitas palabras se lo describimos a Luis Juez. Luis Juez es una persona sumamente honesta, tiene muchísima pasión, pero sobre todo tiene el gen de cordobés y es un cordobés que tiene muchísima pasión por lo que quiere hacer y lo que tiene en mente para Córdoba. Es un profesional que viene de una familia humilde y que sabe lo que es el sacrificio de transpirar la camiseta y la verdad que creo que es su oportunidad por eso nosotros hemos decidido acompañarlo, por eso estamos en Juntos por el Cambio pero por sobre todo creemos y sabemos que tiene la firmeza para sacar a esta provincia adelante y aportar desde la provincia a la nación para que Juntos por el Cambio pueda definitivamente alinear los planetas y gobernarse de esa manera. ¿Esta es la tercera vez que se presenta como candidato a gobernador? ¿La tercera? Sí, claro. ¿La tercera la vencida, intendente? Mirá, yo, eso depende de cada uno, ¿viste? Eso depende de cada uno pero bueno, siempre hay, la vida te da siempre oportunidades pero por sobre todo hay muy buena intención hay muy buenos equipos técnicos hay mucho aporte de ideas de acciones nuevas de oxigenación hacia una etapa cumplida y sobre todo y sobre todo de garantías de que se va a cuidar lo que se hizo y se va a hacer lo que no se hizo y sobre todo proteger al cordobés como ellos se lo merecen. Hoy el cordobés está necesitando a gritos seguridad y hay que generarla la seguridad hay que sacar el miedo hay que generar y plantar la esperanza para que ese miedo sea desechado y poderle hacer frente poniendo a los que tienen que estar en donde tienen que estar precisamente y creo que los cordobeses nos merecemos eso todos los cordobeses que luchamos y somos gente de bien los cordobeses que nos levantamos todas las mañanas y vamos a trabajar con la frente en alto los cordobeses que por ahí no tienen las condiciones para tener una buena calidad de vida y sin embargo la luchan y la pelean todos los días como los docentes como los maestros como la policía como los jubilados que realmente se les complica bueno por todos ellos porque ese gen ese gen Córdoba lo representa juez Char Llora es el candidato de Schiaretti juez es el candidato del pueblo muy bien ahí es me lo hizo fácil el título me dejó el título de la nota con el cierre buen estrés internante buen estrés